La actriz y cantante mexicana Camila Sodi, quien planea preparar una producción musical, expresó su deseo de que Yalix Aparicio, nominada al Oscar como Mejor Actriz de la Película Roma, se lleve la estatuilla a su casa. Dijo que el próximo domingo estará brindándole su apoyo a la película del cineasta mexicano. Van a estar todos mis amigos triunfando. Me encanta. Voy a estar con mis palomitas viéndolos Oscar, echando porras como todos los mexicanos. Por otra parte, afirmó que después de trabajar sin descanso, tomará un tiempo libre y alistará un disco. Para Anticel.mx, Orlando Fernández. Goteras, impercaucho. Impermeabiliza y reduce calor frío y ruidos. Fabricado 100% con caucho reciclado. Aprovecha dos cubetas con protección de 12 años por solo $999. Aprovecha dos cubetas con protección de 12 años por solo $999.